Tengo mucho que aprender La vida es lo que es Si ayer me arrastré Hoy levanto la frente ¿Qué esperas de mí? Mi canción lejana Canto para mí Si me da la gana En busca de un estado Es bastante complicado Ya no estoy asustado Caminas a mi lado Y pensar que no valía un pavo Una vida camino del lavabo Siénteme llegar hoy a tu lado Vivir es el mayor de los regalos Y así perdido y asustado Soy el fantasma de mi pasado Perdí, ya estoy acostumbrado Te vi tan lejos y aquí al lado Vivir es harto, complicado Pulir trabajo pa' mis manos Me fui, solo estoy regresando A ti me acerco en este horario Morir se acabó el telediario Y fin, mañana continuamos Réalos 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 ¡Gracias!